Aquí con ustedes, el asesor. Nunca le pego. Encantado, mucho gusto. Ah, no, porque usted le consigue las muestras grandes. Ay, paciente. Bueno, ahí viene el asesor. Ahí está. Viene línea recta hoy. Ahí va, muy bien. Tiene pico amarillo ese. Bueno, vamos a ver qué dice el asesor de nuestro programa. Discúlpame, Dani. Ayer me llegó otro memorándum de carretero. ¿Dónde? ¿Estás seguro? De carretero, muy bueno. Claro, el iluminador del canal, porque dice, sale con la sombra. Pero yo estoy parado en un lugar donde me indica él. En todo caso, el culpable es él. Yo no quiero mandarte al frente. No. Bueno. ¿Qué dice el asesor? A ver. ¿Cómo anda Guisardi? Bien. Llegó el viernes. Tengo una buena para sus camarógrafos. Toma. Bien. Hay un bailongo en el centro panadero en La Maipú. Les dejé una mesita reservada. Así que pueden ir a bailar el viernes o el sábado. ¿Dónde? En el centro panadero. Están invitados ustedes. ¿A cuyo no lo dejan? Paga el asesor. Les ha dejado visitar. Ah, mirá. Bueno. Hay quien balsame el ticket. Ayer a la tarde me fui a Mo Café de Barrio Jardín, ahí donde tengo unos amigos, y me agarró mi viejito amigo, stripper de geriátrico. ¿Cómo? Stripper de ese mujer, chicos. ¿Por qué stripper de geriátrico? Ese mucho, lai. ¿Cómo le van a decir así a una persona? Así le van los veo. Y me pregunta. Asesor. Dice, ¿vos lo ves al doctor Nayi? Bueno, verlo no lo veo. Nos comunicamos por alguna información. Tiene muchos casos que nos obliga a estar casi permanentemente con él. Preguntale cuándo el fiscal que tiene la causa de las casas prefabricadas lo llevará a Bower al empresario que cambió tres veces de nombre de la empresa, que se acaba de cambiar desde el centro de un barrio, que tiene más de 100 causas en todo el país. En Bower hay desarrollistas detenidos por menos causas que las que tiene esta persona y sigue libre. Pregúntele, asesor, pregúntele a Izardi, por favor, ¿por qué no le pregunta? Porque hasta gente discapacitada fue engañada. Me dejó preocupado, así que, bueno, yo no sé, yo no puedo hacer nada. No había llamado a Nayi para decirle por este caso, qué sé yo. Bueno, mirá vos el tipo, ¿no? Hace mucho tiempo que viene dando vuelta un gran rumor y de un tipo... No, tenemos denuncias de gente que ha estafado. Bueno, mire, Izardi, por casualidad, ni bien salgo de ese bar de la zona sur, me tocan bocina desde un 404. Mire... ¿404? ¿Qué es un 404? ¿Te habló un 404? ¿Te habló un 404? Ah, es un cuadradito. No sé cuál es. Uh, pero... Desde un 404, mire, y ahí estaba mi viejo amigo, camión de sandía, que trabaja a la mañana como chofer en la legislatura. Subo y me dice, vení que damos una vueltita y te cuento un buterío nuevo. ¿Cómo? ¿Sabés que ha generado un ruido bárbaro la insistencia de Marquiaro para seguir en cultura municipal? Parece que está abusando de la cercanía que tiene con un familiar, me lo pone acá entre comillas, un familiar importante del gobierno de la provincia, e insiste con quedarse atornillado. Según me dice, camión de sandía, ha generado un poquito de ruido hacia abajo, porque ya los sectores de cultura están en plan de movilización. Según mi amigo, está resistido por la propia gente del futuro gobierno municipal, porque no sería bueno arrancar con un conflicto en cultura que suelen ser bastante ruidosos. Bueno, este tema ya lo venimos charlando y parece ser que sigue la cuestión. Llamé a un amigo que tengo cercano al electo intendente, y me dice que el área de cultura todavía no está definida. Hay varios en la lista. Le pregunto a usted, que tiene algunos años y ha visto varios gabinetes, ¿algún intendente se quedó con funcionarios de gobierno salientes y encima que traigan ya incluidos los rechazos y conflictos? Es raro una elección de esas características. La verdad que yo no me acuerdo, no sé, quizás yo. Capaz que haya habido, si eran del mismo signo es posible, que haya habido funcionarios que continúan. Traspaso, ya. Mire, me fui rapidísimo a mi casa a pegarme un baño, porque me había invitado mi amigo Ledesma, más conocido como Conejo Negro, al encuentro del sector quesero de la provincia, que se realizó en el coqueto centro de convenciones de Córdoba. Como usted sabe, yo ya llevaba la invitación impresa, que se la muestro para que vea que no ha estado colado. La noche de nuestro queso con invitado. Señor asesor. Señor asesor. No, no, no. Personal e intransferible. Personal e intransferible. O sea, no te lo puede pasar a vos. Confirmar presencia. A mí no me invitaron. No, no. Qué bárbaro. Mirá. No, no. Qué chapa tiene huevo. Estaban todos, quizás, estaban todos los gringos del interior y me encontré con grandes viejos amigos, anduve de mesa en mesa porque no se olvide que antes nosotros recorríamos la provincia para bailar. Íbamos detrás de la orquesta. Primer mesa que vi. Ahí sentados los intendentes de Noé Tínger, San Antonio de Litín, la divina de San Marcos Sur, al de la localidad de Alicia, de Canal. No sabe. Le pregunté si venían de alguna misión por el África porque casi se comen un florero que estaba ahí de decoración. La única que se cuidó porque quiere estar bien en línea para la Asunción fue la intendenta de San Marcos Sur. Lo vi a Sergio Buso también. Además de la pinta, le tuve que decir que le pare con los quesos que le estaba dando ahí en un costadito, que va a tener algún problema, se va a trancar. Estaba insoportable de contento por el éxito de la convocatoria. Habló el doctor González y viendo precisamente la cantidad de gente reunida, expresó, la próxima la hacemos en el Kempes. Cuando bajó del escenario, lo llamo al doctor y le digo, ¿cómo le va, Oscar? ¿Cómo anda? No lo veo comer nada. Y me dice el doctor González, asesor, yo hago vida sana. Mire, mire mi silueta. No quiero estar como aquel. Y señala a un periodista deportivo que estaba sentadito como si no le debiera nada a nadie. No. ¿Vos? ¿Vos va acá? ¿Vas acá? No, no, no me pone acá el nombre. Ah, yo pensé que me estaba liquidando a mí. No, 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 no. No me la pone. No, señor. No me pone a mí. ¿Ves en un periodista deportivo o no? Ah, bueno, yo pensé que me estaba tirando por la mano con el camino. No, pero me mataba a mí, qué sé yo, ¿no? ¿Puede haber, Guisardi, esto es en tono de pregunta. ¿Puede haber un pase de cambiemos al frente de todos, es decir, al kirchnerismo? ¿Pudo haber habido una negociación para ese cambio? Le dejo esta tarea para el fin de semana. Adivine. Qué linda tarea. Haga esto una tarea, un jueguito, a ver de quién se trata. ¿Puede haber habido negociaciones para alguien, que alguien de cambiemos pase al frente de todos? No tengo ni idea. Ah. ¿Ahí? Atención, esta es deportiva. Sebastián Luna, del chico de Belgrano, se volvió a lesionar y siempre se está por renovar el contrato del pibe y esto por ahí lo pondría un poco fuera de carga. A ver, le mandamos suerte que se recupere. ¡Bien! Me encontré con mi colega, algo así como el asesor del diario El Alfil, y me contó que hay, intercambiamos información, y me contó que hay un revuelo bárbaro en Villa María. Porque parece que el intendente actual, que fue reelecto, le pidió la renuncia a todo el gabinete porque quiere tener las libertades para armar el nuevo. No sabe el terror que hay entre los que se van porque se quedan sin el sueldito, que para Villa María es bárbaro. Y si se quedan sin el sueldito hay que ir a laburar y laburar no quiere nadie en este país. ¿Qué pasa con Máximo Urúa? Pregúntele a sus camarógrafos que viven en el mundo cuatetero. Ahí está. ¿Qué pasa con Máximo Urúa que no está teniendo show? Averigüe qué problema hay. Si es que hay algún problema, puede estar difónico el muchacho también. Claro. El hermano de Maxi sigue tocando en Va como loco y le dicen el Juga porque lo traicionó a su hermano. Lo dejó a Maxi y se fue con la banda trans. No, no, no. Mi amiga estaca de circo. ¿Cómo? Me cuenta este, me pasa este dato. Estaca de circo. ¿Vio que cerró el falso after? ¿El after de todos los líos? ¿En serio? Cerró, pero se fue al frente. Es decir, sigue funcionando pero en otra dirección hasta que comence la judicialización. Tengo otra deportiva porque está muy linda la deportiva porque estuve con los muchachos de Bellavista, me tomé un Fernando con ellos y lograron saldar una cuenta de 10 años que tenían con la Liga Cordobesa. Con las dos recaudaciones le pagaron, mire, mire si estaré en los detalles, 50.999.000 con 44 que le debían a la Liga Cordobesa. Ya lo pagaron. Mirá vos, qué bien. Exacto el número. El otro tema, están por implementar el descuento de puntos por incidentes en la Liga Cordobesa y esto podría llegar a la desafiliación. Es como el carnet de conductor, te dan 10 puntos. A medida que hacen bolón, que en las canchas le van descontando. Cuando llegan a cero, lo desafilian. Está bien. Bien, bien, muy bien. Muy bien, está bien eso. Y esta se la dejo ya para el final como una petite incógnita. ¡Oh! Cuchillo Peñalosa se jubila. La pregunta es, ¿irá a la Muni o irá a la UTA? ¿Qué sé? Yo no sé. Bueno, es una pregunta. Está bien. ¿Irá a la Muni o irá a la UTA? Y por último, es un llamado. No quiero dar el nombre para no... Bueno, puedo dar los nombres. Va, yo no sé de qué se trata. Pero hay un futbolista que ganó un juicio a un equipo de Brasil por su trabajo como futbolista. Son como 400 mil dólares. El llamado de atención que hago yo, lo hago yo, lo asumo como asesor. Si hay un periodista asiático, petizo, morocho, que toca timbre en su casa, no lo atienda, lo va a manguear. ¿Qué futbolista? No tengo ni idea. Es como un periodista asiático, morocho. Que toca timbre para manguear. ¿Y qué jugador... No, no tengo ni idea. Que jugó en el Botafobo, me dice... Botafobo. Sí, no sé, no, no, pon el nombre. Bueno, yo lo voy a averiguar por el lunes. Bueno, bueno. Pero que ha ganado un juicio un jugador cordobés que no sé... 400 mil dólares. Casi 400 mil dólares. Pero el asesor le dice que tenga cuidado que puede ir un periodista asiático, morocho, bajito, a tocar timbre. No es por una nota, lo va a manguear. ¿Tú viene de Asia el periodista? No sé, debe ser. Es un periodista asiático. Vos no sos porque no tenés descendencia asiática. Ah, pero el que tengo para usted. Ah, a ver. Saludos para el doctor. ¿Me puede reservar una flash de 50? No. Ah, ¿eso ahora sí es flash? Flash. Flash de 50. ¿Qué flash? No, no puedo. Adelante. Gracias. Saludos. Lagarto, saludo a stripper de geriátrico. Ay, es porque... Y hasta aquí le presentamos al asesor. No, 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 no.